Una canción que acabo de componer, una canción que sinceramente a mi me gusta mucho Yo quiero que sean ustedes uno de los primeros en escucharla, que dice así Una de las canciones que canto yo, una de las canciones que canto yo Me trae recuerdos de quien vivo enamorado, por eso siempre que la canto me he enguellado Y cada rato quisiera repetirla, para que ella se emocione al oírla Y me recuerde escuchando lo que dice, una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo Que eres bonita como dice la canción, que tú me gustas como cosa natural Que eres la diosa que decora el pedestal, que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar, estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar, cuando me encuentro lejos de la negranía Porque ellas alivian mi horrible pesar, cuando me encuentro lejos de la negranía ¡Aleluia! ¡Vola! ¡Vamos, amores! ¡Vamos, amores! ¡Cójela! Cantando voy llevando un mensaje de amor Cantando voy llevando un mensaje de amor Aquella gente que se quiere de verdad Como yo quiero a la que me hace recordar Que fui sufrido antes de conseguirla Y en recompensa me regaló su vida Precisamente porque también sabía Que yo de igual manera le correspondía Que yo de igual manera le correspondía Que eres bonita como dice la canción Que tú me gustas como cosa natural Que eres la diosa que decora el pedestal Que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar Estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Por eso no puedo dejar de cantar Estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Que no se acabara Carajo El doctor Freddy tocará a Raúl Y atención que me llenan de alegría O Cheers O Cheers Una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo Me trae recuerdos de quien vivo enamorado Por eso siempre que la canto me guayabo Y cada rato quisiera repetirla Para que ella se emocione al oírla Y me recuerde escuchando lo que dice Una de las canciones que canto yo Una de las canciones que canto yo Que eres bonita como dice la canción Que tú me gustas como cosa natural Que eres la diosa que decora el pedestal Que simboliza la pureza de este amor Por eso no puedo dejar de cantar Estas canciones que me llenan de alegría Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Porque ellas alivian mi horrible pesar Cuando me encuentro lejos de la negra mía Una de las canciones que canto yo 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 Gracias, gracias, gracias Ahí está la sencilla Gracias, gracias, gracias